Bueno, pues objetivo cumplido de un partido muy importante, el que teníamos que ganar para poder tener oportunidades de pasar a la semifinal. Nos esperábamos un rival duro que nos iba a exigir una selección exigente, pero hemos sabido llevarlo, hemos jugado nuestro juego y nada, una vez que han empezado a entrar los goles, hemos cogido carrerilla y nos ha ayudado para coger mucha más confianza, que era lo que queríamos.